Está muy fuerte No vayas a llegar como yo hoy Que yo vendría con la vida aquí en el de León Pero a mí no le cambio rápido por casa Ni que la voz Yo no vengo de la Perpeta Ya sé dónde Y cuando yo me he regido Ahí me he Yo te veo que meик Ahí me guoco Yo no veo que meRe Qué Bien A ver En el de Lee ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?